Hay una deuda de petróleos mexicanos calculada en 83 mil 900 millones de dólares en bonos de circulación y sin embargo los tenedores de los bonos aseguran que los funcionarios mexicanos pues no llevaron a Nueva York a esta reunión, no llevaron un mensaje claro 4 de casi 50 inversionistas institucionales presentes en el hotel de Nueva York donde se dio esta reunión pues salieron desencantados analistas de una empresa que se llama Jeffries dijeron estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada y una comunicación coordinada entre Pemex y el Soberano a lo que suma una aparente desconexión con la percepción del mercado tenemos contacto justamente con Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero a quien como siempre agradecemos su buena voluntad para con usted y con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando en este sentido Jorge, muchos saludos Hola Pepe, qué gusto saludarte El gusto es que para nosotros hemos dado cuenta de lo que pasó en Nueva York ¿Qué percepción tienes tú? ¿Qué lectura tienes tú? Mira, básicamente la que acabas de sintetizar ciertamente las reuniones que tuvieron aquí que vino el secretario Urzúa, vino su subsecretario Herrera vino el director financiero de Pemex, Alberto Velázquez y que generaron mucho más nerviosismo de lo que había, digamos, antes de la visita En el caso de Alberto Velázquez, lo que oigo de varios inversionistas con los que he hablado directamente es que verdaderamente es alguien que no tiene ni por mucho el perfil que se requeriría para ser director financiero de una empresa de este tamaño que resultó evidente para todos que el caso, tanto el director de Pemex como el director financiero es que son gente que no tiene ninguna experiencia en el mercado energético y se les nota, dado que Pemex, te recuerdo, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo esto genera enorme preocupación e incluso se llegó a decir que si se insistía en hacer la refinería en dos bocas esto sería algo que verían muy negativamente porque en un mercado en el que si algo está sobrando es capacidad de refinación el que se insista en una inversión de este tamaño para refinar internamente pues eso sería algo que haría ver muy mal la perspectiva financiera de la empresa entonces esto es un problema serio y es un problema serio también, Pepe, porque yo creo que aquí el riesgo mayor es que las finanzas de México, o sea que las finanzas públicas en general acaben siendo arrastradas si Pemex entra en una fase de pérdida de calificación por parte de Moody's, Sandra, Pulsefitch, etc. dada la preocupación que existe de si pueden o no cubrir la deuda con una producción que está cayendo rápidamente Ahora, entonces, a criterio de los inversionistas, tenedores de la deuda de Petróleos Mexicanos la empresa más endeudada de México, bien lo dices les quedó claro que hay falta de oficio o bien falta de claridad en el programa de financiamiento de la par estatal y sobre cómo se van a alcanzar los objetivos de la producción son los riesgos para Petróleos Mexicanos y para el gobierno del presidente López Obrador Mira, ciertamente heredaron una situación delicada de Pemex de la administración pasada pongamos las cosas en perspectiva al inicio del sexenio anterior Pemex tenía más o menos 2.4 millones de barriles diarios de producción al final del sexenio anterior tiene 1.8 al principio del sexenio pasado tenían recuperación de reservas por 100% de lo que se estaba sacando al final del sexenio anterior era más de 30% y empezaron el sexenio con deuda como de mil millones de dólares de deuda total y se terminó con algo por ahí que de andar de los 112 mil millones de dólares entonces, repito, es la petrolera más endeudada del mundo y ciertamente lo que a los que tienen estos bonos les importa saber de dónde va a provenir el flujo que les permite seguir pagando la deuda lo que es una pésima señal es que si las calificadoras están manifestándose preocupadas por la perspectiva financiera de Pemex lo que proceden a hacer es bajar la calificación de ese uno y eso implica que el costo del endeudamiento de Pemex se va a aumentar Pemex va a tener que seguir emitiendo deuda en los próximos años y lo va a tener que estar haciendo cada vez a costos más altos lo cual en sí les mete mucha más presión como empresa entonces, esto es delicado y repito o sea, yo creo que el riesgo último es que las finanzas públicas acaben siendo jaladas por la mala situación de Pemex y algo que también preocupa es el hecho de que este es un gobierno que está insistiendo en que los problemas de Pemex se resuelven simplemente metiendo más dinero y no haciendo cambios estructurales fuertes que son en ese momento necesarios por eso es muy mala idea la inversión en refinación es muy mala idea el de tener las rondas que se estaban previstas donde algo que es muy útil en estas rondas es el hecho de que son empresas internacionales están invirtiendo para incrementar la producción es un proceso que no requiere de más capital por parte de Pemex pero Pemex recibe alrededor del 70% del producto de lo que se está haciendo en esta producción nueva entonces es una muy buena forma de incrementar producción sin necesidad de tener ellos más capital sin embargo, estas se han detenido o sea, realmente es preocupante que creo que no solo no hay un plan para sacar adelante Pemex sino que los planes que se han presentado son verdaderamente malos y no tienen ningún realismo digamos en cuanto a cómo está el mercado petrolero internacional a lo mejor es muy exagerado lo que te voy a preguntar pero vamos, después del panorama negro que nos estás planteando ante la visión o según la visión de los inversionistas tenedores de la bolsa tenedores de la deuda, perdón, de Pemex pues quiere decir que si Pemex quiere buscar más créditos para refinanciar su deuda le va a salir mucho más caro y va a resultar mucho más difícil la pregunta que te hago es ¿esto vislumbra en el horizonte una quiebra de Pemex? Mira, lo que le da fortaleza o sea, recordemos que Pemex sigue hoy teniendo un grado de inversión y eso es la percepción que se sigue teniendo de ellos hasta hoy lo que yo creo que es lo que le permite a Pemex irse financiando es que se asume que hay una garantía implícita no explícita por parte del gobierno federal en ese sentido podríamos llegar a un punto donde le pidan expresamente al gobierno de México que esté garantizando y eso sería algo que podría poner en riesgo a la deuda soberana de México es decir, a toda la deuda no solamente a la de Pemex Ahora, algo también que es muy importante y Pepe, viéndolo a más largo plazo y es algo que me dijeron algunos inversionistas que les parece preocupante es que el gobierno en turno parece no tener claridad sobre lo limitado que es el tiempo que México tiene para explotar sus reservas es decir, cuando el presidente López Obrador habla de que hay que cuidar el petróleo para nuestros nietos básicamente lo que nuestros nietos sabrán del petróleo lo van a ir a ver a los museos porque está desapareciendo gradualmente la demanda por hidrocarburos debido a que están abaratando las energías alternativas entonces, eso quiere decir que México tiene muy poco tiempo para explotar los yacimientos que tiene porque eventualmente no le van a servir ya para nada entonces, es muy importante que el gobierno de México se dé cuenta que así como en los 70 que es lo que ellos parecen tener en mente lo que era escaso eran los yacimientos de petróleo a partir de que en Estados Unidos se descubrió el petróleo lo que es abundante son los yacimientos pero lo que es escaso es el capital es decir, tienen que acelerar la atracción de capital internacional para hacer esto rápido y la última prioridad que deben de tener es refinación porque si algo está sobrando en el mundo es capacidad para refinar y ya si nos vamos a las últimas o sea, ya si vas a hacer una refinería lo cual es un error por donde tú lo veas no la hagas en Tabasco porque si algo hemos estado viendo con la crisis de combustible reciente es que tú no quieres estar sacando gasolina pero refinando gasolina tan lejos de donde están los centros de demanda que son en el centro del país ya si ibas a hacer más capacidad de refinación la deberías hacer en Salamanca o en otras áreas que están más cerca de la demanda porque eso tiene una implicación logística de transporte que es mucho más fácil pues agradecemos mucho Jorge este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula hasta pronto Jorge Gracias